¿Qué es el proyecto de Cúcuta? Y lo hemos entregado para poder que se construya esta gran obra Viene en el 2 de octubre que viene el vicepresidente para empezar a derrumbar lo que es las oficinas de migración Colombia Antiguo, DAS Y de esa manera empezar totalmente a desarrollar esta obra Esperamos que más o menos en el año y medio tengamos ya el puente, lo estemos inaugurando, se lo estemos entregando a la ciudad Y de esa manera solucionando el problema 20 mil millones de pesos son totalmente recursos del gobierno nacional a través de la vicepresidencia de la república Y también pues el municipio hace aporte de un predio que le vale aproximadamente unos 2 mil millones de pesos Tengo que la ciudadela del niño hacerla en otro sector de la ciudad Ese es mi compromiso con ellos y de todas maneras continuar en eso que es lo que necesita Cúcuta El desarrollo vial de nuestra ciudad internamente El día de hoy el señor alcalde de Cúcuta, el doctor César Rojas, pues ha hecho este aporte tan significativo para el proyecto Como es los predios de la ciudadela del niño Hoy con esta entrega empezamos la demolición Y posteriormente vamos a empezar con la excavación de los pilotes que soportarán el puente elevado que pasará por este intercambiador Ya está la piloteadora aquí en una zona aledaña y el día de hoy se iniciarán estos trabajos Que creemos que pueden tardar año y medio en la ejecución de todo este importante proyecto El 100% de la mano de obra que se va a emplear en este proyecto es cucuteña Recordemos que la empresa a la que se le adjudicó el contrato, MinCivil Aunque no es de la ciudad de Cúcuta, tiene mucho tiempo de estar trabajando en la ciudad de Cúcuta Porque hace parte de la concesionaria San Simón Y recordemos también que la concesionaria San Simón es la que va a construir el puente Que cruzará el río Pamplonita hacia el municipio de Los Patios Y que conectará con este importante intercambiador vial Es decir, es un proyecto en conjunto, un proyecto metropolitano Que va a solucionar todo el problema de movilidad que presentamos en este sitio